La Iglesia de Jesucristo Por la inalicidad de una noche fría Que la niña, que será el que buscó Y van las maldices de nostalgia Al reflejar tu rostro Me siento tan triste ahora Tan infeliz, tan lleno de ansiedad No sé qué nos separó Y como obligar a leer a mi corazón Que aún te amo Que aún te amo No sé qué nos separó No sé qué nos separó En esta gran noche Ciudad Juárez No quiero perderte No sé si piensas en mí 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 Gracias por ver el video.